Fue un compromiso que adquirimos nosotros en campaña y estamos cumpliendo con ese cometido de visitar las sedes, los recintos, las fincas experimentales, centros, institutos, unidades académicas, con el fin de determinar directamente cuáles son esas realidades y cuáles son esas necesidades que tenemos nosotros en estas instancias universitarias. Desde luego que hay muchas necesidades que tenemos que resolver con cierta prioridad, pero también se va uno muy complacido del impacto positivo que tienen, en particular estas dos sedes, con la comunidad universitaria y con la comunidad nacional, es decir, con las comunidades locales de Limón, de Turrialba y áreas aledañas.